¡Suscríbete al canal! Así es, no solamente los que estamos aquí en el estudio, sino también cada persona que nos ve, que le podamos transmitir esa energía, esa paz, porque realmente lo necesitamos para el día, no solamente los lunes, para iniciar con energía, martes, miércoles, hasta el domingo, para que siempre estemos con esa paz y esa buena vida. Me encanta. Practicar entonces esta rutina, lo presento y los dejo con todos ustedes. Ahora Héctor nos va a dar esta clasesita. ¡Vaya! Tiene tiempo a la respiración porque hasta nuestra respiración necesita tiempo en esta vida para que sea en calma y en paz y no esté agitada. Así que vamos a colocar las manos sobre las rodillas, vamos a llevar las caderas atrás, vamos a relajar el abdomen, inhalamos, exhalamos, lo contraemos. Lo vamos a hacer 10 veces, inhalamos. Para que miremos la fuerza abdominal, que se mantenga. Hacia afuera y hacia adentro del abdomen. De esta manera ya oxigenamos nuestro cuerpo, se revitaliza. Me da energía, ese oxígeno llega hasta el cerebro y nos hace sentir con mucha paz. Lo siguiente que vamos a hacer es colocarnos con las manos en el suelo, las rodillas al suelo, en una postura de gateo pero llevando las rodillas un poco más atrás y lo mismo. Inhalamos, inhalamos el frente, exhalamos atrás, como si fuéramos un gato. Inhalamos el frente, exhalamos atrás. Tras veces más, inhalamos al frente, exhalamos atrás, dos más. Una última. Muy bien. Ya tenemos el abdomen muy fuerte. Y podemos quedarnos con las rodillas sobre el suelo o mantener las piernas estiradas, la vista hacia el suelo para no lastimar el cuello. Si estamos aquí llevamos demasiada tensión, lo que tenemos que cuidar mucho es que la cadera no esté vencida o que esté hacia arriba. Estamos fuerte todo el cuerpo, con las manos y los pies empujando el suelo. Vamos a levantar el pie derecho y lo vamos a llevar hacia la rodilla y lo sostenemos durante tres respiraciones. Largas, profundas esas respiraciones que sintamos, que realmente nuestro cuerpo está activo y no está cansado. Cambiamos de lado. Nuevamente, lo mismo, mantenemos la vista hacia el frente. No los vencemos hacia el suelo, nos mantenemos activos empujando el suelo. Siempre con una sonrisa. Y bajamos el pie. Lo siguiente que vamos a hacer es llevar peso del cuerpo hacia atrás, en el perro viendo abajo. Estirando bien los brazos, alargando bien la espalda. Lo siguiente que vamos a hacer es traer respiraciones más al frente en una plancha. Inhalamos. Exhalamos atrás. Inhalamos al frente. Exhalamos atrás. Una última vez. Inhalamos al frente. Exhalamos atrás. Ya tenemos bastante fuerte el abdomen. Lo siguiente que vamos a hacer es dar un pequeño salto. Algo muy importante, vamos a llevar los pies un poco más al frente, no hasta adelante. Si no, la postura es la que estábamos medio paso al frente. Vamos a llevar los hombros hacia adelante, la vista al frente y levantamos lo más que podamos la cabeza. Con las piernas flexionadas, como si fuéramos una rana, damos un pequeño salto hacia adelante. Y bajamos. En esta postura tenemos bastante fuerte el abdomen, lo podemos intentar. Muchas veces sentimos más el miedo a irnos al frente que la falta de fuerza o de condición en el cuerpo. Así que esta postura también nos ayudará a vencer nuestros miedos. Miramos al frente. Hombros hacia adelante. Y hacia atrás. Una última vez. Y hacia atrás. Así que, en estación. En práctica. Vamos a seguir aquí con Krista. En el programa. Excelente. Esta rutina sí está, pues, muy completa y para todas las personas que lo hagan en casa, que lo intenten, pues, para eso estás, para las técnicas, que estoy segura que van a mejorar su salud y van a mejorar su aspecto físico y cómo usted se siente y cómo usted pues puede proyectarlo a los demás. La respiración tiene cierto poder en eso, ¿verdad? Así es, totalmente. La respiración al final es como el combustible del cuerpo. Entonces, al activar esa respiración, fluye toda nuestra fuerza y muchas veces las personas dicen, no tengo condición, no lo puedo hacer, mis brazos son muy débiles, pero al final es la intención y esa fuerza que nosotros le ponemos a través de nuestra respiración y que logramos. Exactamente. Muchas gracias, Héctor, por esta rutina de hoy. Namasté. Y nosotros, hablando de agradecer, también tenemos que darle las gracias a Linda, esta empresa responsable guatemalteca que, pues, da a luz a cientos de familias guatemaltecas, cientos de hogares que, gracias a Linda, pues, han sido electrificados. Y nos proporcionan esa electricidad a toda Guatemala. Gracias a ellos es que nosotros estamos aquí. También, gracias a ellos es que usted nos puede ver en casita. Es también empresa responsablemente social porque ya ha sembrado más de un millón de árboles reforestando nuestro país y dándonos electricidad todos los días. Así que, muchísimas gracias, Linda. Y nosotros tenemos que continuar con más de Viva la Mañana. Son las 8.58 y ahora nos vamos con años. Muchísimas gracias, Krista, por estos excelentes consejos y también por aplaudir el muy buen trabajo que hacen las empresas aquí en nuestro país. Es hora de comer sano, de nutrirnos muy bien y conscientemente y de aprovechar incluso lo que tenemos en el jardín. Esto gracias a Mayoliva. Y sí, es ese plus que necesitan nuestras comidas. El plus que necesita nuestra vida, gracias a Mayoliva. Todos los días nos presenta cápsulas muy interesantes de productos, de ingredientes que podemos consumir, pues, tienen muchos beneficios y propiedades. A lo mejor usted cerca o en su casa tiene un árbol de nísperos. Son muy ricos, ¿verdad? Conozcamos sus características y por qué debemos de consumirlas. El níspero es rico en una fibra soluble, la pectina, la cual mantiene la humedad en el colon y funciona como un laxante natural. Por esta vía se protege la membrana mucosa del colon de sustancias tóxicas y se previene la aparición de cáncer en el sistema. Al parecer, se ha confirmado que la pectina presente en el níspero reduce los niveles de colesterol, pues se reduce su reabsorción por el organismo y lo elimina a través del excret. El níspero fresco es muy rico en potasio y en algunas vitaminas del complejo B, tales como ácido fólico, vitamina B6 y niacina. También tiene grandes cantidades de vitamina C. El potasio es un componente esencial en las células y en los fluidos del cuerpo, que ayuda a controlar la presión arterial y previene los infartos. Ya escucharon, aparte de ser delicioso, pues tiene ácido fólico, también mencionaban la vitamina C, el potasio, así que podemos disfrutarlos en nuestro hogar. Y lo que podemos disfrutar también es el plato que hoy estaremos elaborando gracias a Mayoliva Plus, el plus que necesitan nuestras comidas. Ya viene la época de convidios, de reuniones y por eso traemos alternativas fáciles, deliciosas y muy nutritivas. ¿Qué necesita? Una bandeja de verduras, sus favoritas. Hoy estamos proponiendo zanahoria, pepino, chile pimiento, apio, aquí pudiera poner también zucchini. Son esos vegetales ricos que podemos comer así, crudos. Pero el secreto es el aderezo con que vamos a estar acompañando esta delicia. ¿Qué necesitamos? Pues abundante Mayoliva Plus, que va a ser la base de este aderezo delicioso. Mire realmente la cremosidad, la textura, el sabor. Ya lo va a estar probando usted en casita. Es deliciosísimo. Y esto lo podemos ver a la hora de sacar del empaque. Ya está aquí entonces la Mayoliva Plus, que tenemos también. Un poquito de ajo picadito, usted mide cuánto quiere agregarle. Por supuesto hay gente que disfruta un poco más del ajo que otra. Así que vamos a empezar con un poquito y luego ya lo vamos a ir probando para no pasarnos de este ingrediente. También un poquito de perejil para darle colorcito. Luego ya mezclamos todo. Y así de fácil tenemos un aderezo para acompañar nuestros vegetales. Recordemos las propiedades de Mayoliva Plus. No solo es delicioso, sino que está hecho con aceite de oliva extra virgen. Y por eso ese sabor, esa cremosidad que puede acompañar cada una de nuestras comidas. Desde los platos fuertes que estamos haciendo para el almuerzo, el pescadito, el pollo, las papitas, hasta las boquitas que estamos planeando para nuestro convivio. Ahí ya está. En un dos por tres. Lo ponemos al centro para una presentación muy bonita. Y listo. A disfrutar entonces de la alternativa que hoy Mayoliva Plus nos está dando a todos nosotros. Nueva mayonesa Mayoliva Plus. El plus que necesitaban tus comidas. Presentó. Y yo por supuesto que me tengo que quedar probando esta delicia. Es excelente también, por ejemplo, para una fiesta de cumpleaños. Ahí tienes la alternativa. Seguimos festejando. Claro que sí, excelente alternativa para celebrar a los cumpleañeros. ¿A cuál vamos? ¿A cuál? ¿A esta? Bueno, vamos a celebrarlos. A esas personas que hoy, 24 de noviembre, están cumpliendo un año más de vida. Felicidades a ellos y los vamos a poner en lista para que podamos felicitarlos personalmente. Claro que sí. Multiplica la emoción del sabor al triple con la nueva Chisipops Remix, solo en Pizza Hut. Y este listado es bastante amplio. Hoy, 24 de noviembre, celebran su cumpleaños. Carlos Manuel de León, Luis Fernando López, Francisco Castillo, Carla Granados y José Alberto Fajardo. Invité yo, Karen Rosales Arenales, Fernando Carrillo, Sonia María Escobedo y Anderson Ruiz. Felicidades también para Kenneth Figueroa, Alma Noemí Villagrán, Giovanni Revolorio y Carmen María Aquino. Pedro René Murga, Jorge Luis Ortiz, Luis Pablo Ortiz, Jamie Belis y Johanna de Reyes también. Hoy, están cumpliendo un año más de vida. Y ahora pasamos a los saludos súper especiales para... Hay un saludo, sí, hay un saludo muy especial. Julio Estuardo Rosa Gómez, que cumple 21 años. Le saluda a toda su familia con mucho cariño. Claro que sí. Hay otro saludito especial para Mario Javier Muñoz. Nueve añotes, está cumpliendo Marito y le saluda a su familia con mucho cariño. Otro saludo especial con todo y foto para Heidi Ortiz, que cumple, mejor dicho, Miriam. Perdón. Miriam Patricia Rubio en la zona 1. Le saluda a toda su familia con mucho cariño, deseándole todo lo mejor. Vamos a ver si hay más saluditos. Saluditos para Mayra Amézquita. Le saludan Eduardito Damaris y Enio Roldán. Y dicen que la quieren mucho. Hay más saluditos para Heidi Cruz, 17 años. Heidi Ortiz, 17 años. Le saluda a su familia en la zona 6, en especial su papito Hugo Ortiz. Así que felicidades también para Heidi. Claro, Heidi, felicidades. Y también para Huguito, este gran compañero de trabajo, al que se le quiere mucho, un gran papá y de verdad, feliz cumpleaños también para ella. A Camilo. Y también Camilito, claro que sí. Te felicitamos con mucho cariño de parte de toda la familia de Viva la Mañana, que la pases muy bien y que tu mami y toda tu familia te consientan muchísimo. Muchas felicidades. Y bueno, vamos a cantarle a todos los cumpleaños, a todos los que no aparecieron en este listado también están celebrando un año más de vida. Feliz cumpleaños para ellos también. Y viva la mañana, te gracias a vos, que pases un feliz cumpleaños. Y hoy también es el cumpleaños desde otra miembro de la familia de Guatevisión, del departamento de ventas, Karencita, que hoy está cumpliendo también un año más de vidas para ella. El bésote también, ¿cómo volvieras? Muchas felicidades, que lo pases muy bien, que te consientan toda la familia de Guatevisión, hoy que es tu día trabajando, pero también muy consentida y rodeada de mucho amor. Claro que sí. Nueve de la mañana, con seis minutos, vamos a ir a una pausa, usted no le cambie, porque al regresar mucho más aquí en Viva la Mañana. Claro que sí. Multiplica la emoción del sabor al triple, con la nueva Cheesy Pops Remix, solo en Pizza Hut.